Hola, Hola, la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invita a otra de sus actividades de 2018. En este caso, el taller que vamos a dar sobre el oráculo del I Ching, este extraordinario libro misterioso, oracular, que se llama I Ching. ¿Sabías vos que el I Ching es uno de los oráculos, también se lo puede llamar libro de adivinación, o el libro espiritual y filosófico más antiguo de la humanidad? No se conoce bien su antigüedad, se han hecho estudios, por lo menos oficialmente reconocemos que ya tiene 5.000 o 6.000 años de antigüedad. En su inicio se inscribían lo que se llaman los hexagramas que componen el I Ching en caparazones de tortuga, pero algunos se remontan tan antiguamente como a la Atlántida, como la mayoría de los conocimientos que llegan hasta nosotros y los otros oráculos también. ¿Sabías también que el I Ching se basa en el código binario y que un gran matemático, el creador de la primer calculadora, que fue Leibniz, lo podés esto investigar, se basó en una copia del I Ching que recibió hace cuatro siglos para establecer el código binario que ahora usamos ahora? ¿Qué es el código binario? El código binario es lo que se usa para todos los sistemas de computación, para todos los sistemas como Android que estás usando probablemente en tu celular, para el sistema que usas de Microsoft, Oracle, todos los sistemas funcionan con el código binario, inclusive Apple mismo, que se basa en ceros y unos. La base del I Ching es una dualidad universal complementaria. Se entiende como el yin y el yang, el día y la noche, lo masculino y lo femenino, integrado en este símbolo que tienen los chinos, que es el tai chi, que integra la totalidad de la existencia, las dos polaridades de la vida, que en general no son complementarias en nosotros, pero sí son complementarias en sí, porque la electricidad es complementaria, funciona con el código binario. Algo muy interesante del código binario que quería contarte y cuán importante es, cómo es la base de toda la estructura de lo que existe. Hace unos años atrás, hace alrededor de ocho años, se me había llenado la computadora de lo que se llama virus, ¿no es cierto? Y había estado buscando en internet cómo limpiarla de virus. Y decía que había que entrar a, digamos, a la arquitectura de la máquina, a la arquitectura de registro, que se llama Regedit. Lo podés probar vos. Poner Regedit en inicio, en el buscador, y te va a llevar a una pantalla donde hay una cantidad de carpetas. Y si abrís cada una de esas carpetas, vas a encontrar que hay códigos de ceros y unos. Dice 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Yo empecé a borrar los virus, borrando estos archivos, y en una de esas eliminadas toqué un cero. Resulta que colapsó toda la máquina y dejó de funcionar todo. Perdí años y años de información. ¿Qué me hizo pensar eso? Había estudiado lo del código binario de Li-Ching, y me hizo pensar que qué sutil es la mente, y que nuestra mente es como un computador, y que refleja esto que los chinos ya conocían antiguamente. Qué sutil. Un pequeño cambio altera toda la estructura nuestra. Bueno, Li-Ching se basa en 64 hexagramas, en 64 números que están expresados como números del 1 al 64, y además como imágenes e ideogramas. Vamos a ir aprendiendo cómo interpretar este misterioso libro. Tengan en cuenta lo siguiente, que un gran referente en la psicología occidental, que fue el psiquiatra suizo, maestro también, maestro de vida, que podemos llamarlo así, Carl Gustav Jung, que creó una psicología, que se llamó la psicología de los inconscientes, colectivos y arquetipos, usó Li-Ching consigo y con sus pacientes. Muchas veces cuando él no sabía cómo seguir guiando a una persona por los conflictos que tenía y no daba en la tecla, consultaba a Li-Ching. Y a Li-Ching le revelaba qué tenía que seguir aprendiendo esta persona, qué cosas tenía que aceptar en su vida que quizás no estaba aceptando, qué complejos tenía que hacer consciente, y también qué posibilidades de creatividad tenía, por dónde estaba la salida, por dónde estaba el camino. También lo usó con él mismo. Tengan en cuenta que Jung fue el que introdujo, hizo la primera introducción a lenguas occidentales, de Li-Ching, del alemán, cuando le llegó una copia por medio de su amigo Richard Wilhelm. Está la introducción y está traducida también al español, inclusive tiene el prólogo del escritor argentino Borges. Y ahí cuenta Jung que para escribir este prólogo, él consultó a Li-Ching mismo. Y esto nos hace pensar que nosotros también lo podemos usar así. Podemos usarlo como guía para nuestra vida, afectiva, económica, social, profesional y espiritual. Tengan en cuenta que en China hay 1.300 millones de habitantes actualmente, siempre hubo bastante población, se ha incrementado muchísimo en el siglo XX. Su base cultural fue el Li-Ching. Los cuatro libros King, ¿no? Uno de ellos, el Li-Ching, que lo recopiló modernamente, o sea, estamos hablando de hace dos mil y pico de años, dos mil cuatrocientos años, Confucio. Todos habrán hablado, escuchar de Confucio, habrán visto imágenes de él o estatuillas, ¿no? Él fue uno de los que codificó el actual Li-Ching que nosotros usamos. Bueno, ¿cómo podés usarlo vos, Li-Ching? Lo podés usar diariamente para consultar temas importantes de tu vida, para tomar decisiones vitales. Y vamos a ir aprendiendo también cómo es esto de que, tirando unas monedas, que de paso te vamos a enseñar cómo tirar las monedas, si no sabías. Algunos que van a venir van a ya saber cómo tirar las monedas, pero vamos a hacer un breve repaso, que es la parte más sencilla. Pero, ¿cómo es que, tirando unas monedas, un libro te dice cosas que te pasan a vos y también potencialidades y posibilidades de cosas que pueden pasar en el exterior? ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, Jung tiene una explicación para esto, que es la idea del inconsciente colectivo. También te vamos a ir explicando eso. Y además, ¿cómo interpretar cada una de estas imágenes? Porque a veces tirás el I Ching y te desconcierta, porque dices tierra sobre cielo, montaña, lago, etc. Así que tenemos que hacer un trabajo, un trabajo de conocimiento de cómo ir interpretando estos símbolos en nuestras vidas. Porque el I Ching, yo lo he usado, tiene completa actualidad con tu existencia. Te va a sorprender los datos que te puede dar acerca de vos mismo, de la vida, de las relaciones y de los demás. ¿Querés iniciar un negocio? ¿Querés iniciar una actividad importante para vos? ¿Formar una nueva relación? Consultás al I Ching. Y no falla. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que han venido a nosotros y dicen, consulté al I Ching, estaba realmente estancadísimo, no sabía para dónde ir y me salió este hexagrama. ¿Me ayudás a interpretarlo? Y resulta que ahí estaban las claves de la solución para el conflicto. Qué interesante poder tener esta guía. Si querés aprender más acerca del I Ching, te invitamos entonces a este taller como parte de las actividades que estamos dando de inicio de actividades del año 2018. No te pierdas una oportunidad única de aprender los misterios de este oráculo que tiene miles y miles de años, que refleja la sabiduría interior que todos llevamos dentro. Bueno, abajo te dejamos todos los datos para este taller. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.